Allí en Pierce quedó atrapado por un muro de fuego mientras intentaba huir de las llamas que se acercaban cada vez más a su camioneta. Pensé. Creo que ya he terminado. Dijo Pierce. Ante el temor de no salir vivo, grabó un mensaje de despedida a su familia, mientras la ciudad ardía a su alrededor. En caso de que esto no funcione, quiero que sepas que realmente traté de hacerlo, dijo al teléfono. Sostuvo su abrigo contra la ventana, en un inútil intento por paliar el calor, y puso en el radio del auto, Injureyes, de Peter Gabriel para calmarse. Lo que hizo después llamó la atención de The New York Times, quien fue otro más de los medios que publicó su historia, salvo a un buen número de vecinos que huían de las llamas. El fuego que estalló en el norte de California el jueves, mató a más de 50 personas y quemó 47.000 hectáreas de tierra. El fuego más destructivo en la historia del estado. A pesar de un brado por lo sucedido, pero a salvo. Pierce, quien trabaja como enfermero en la comunidad de Parádice, hizo dos posteos en su cuenta de Facebook. En el primero a manera de broma le decía a la marca Toyota que su tundra le había salvado la vida. Aquí va mi comercial, posteó. El segundo, para lanzar un co-found, es decir, una página fondeadora de apoyo para recuperar lo perdido. Aquí está mi comercial de Toyota USA. Este camión literalmente me salvó la vida hoy. Mi pequeña ciudad estaba literalmente ardiendo a mi alrededor y me puso a salvo y pude ayudar a otros. Dos veces. Gracias a los bomberos, a las fuerzas del orden y a mis compañeros. No hubo necesidad de ocupar la segunda opción. La propia marca se comunicó con el vía Instagram y le anunció que se verían muy honrados de regalarle un acero kilómetros.